hola amigos de youtube continuamos con la historia horizon origins y en este vídeo nos pasamos el capítulo que se llama horizon australia este es el cuarto capítulo recuerden que si quieren ver todos les dejo el enlace en la descripción y esta parte es muy fácil solamente tenemos que seguir el camino sin salirnos de él para llegar al festival tenemos cinco minutos así es que es muy sencillo y con su permiso yo me voy a saltar esta parte para no aburrirlos y que el vídeo dure menos bien ahora nos toca manejar este esta camioneta y correr hacia nuestro destino y llegar en un minuto con 50 segundos o antes para ganar tres estrellas bien nos vamos aquí en lugar de irnos a la derecha nos vamos por aquí derecho y vamos a salir a esta playa y cortamos un gran camino ahora nos acomodamos para seguir nuestra ruta con esta camioneta y nos vamos a ir por toda esta parte de la playa y no se olviden dejar su like porque luego me dejan bien poquitos y youtube no me trata bien si no me dejan muchos likes y también este dejen su comentario y suscríbanse si no lo están bien continuamos aquí y aquí vamos a irnos un poco hacia la izquierda para también cortar camino más adelante lo vamos a hacer ya cuando estemos llegando como por aquí cuidado con esas rocas porque si nos pegamos con ellas el coche va a salir volando como siempre cuando nos tomamos con una roca aunque sea pequeña los coches salen volando como si fuera una película de rápido y curioso y aquí ya vamos a cortar vamos hacia la izquierda para cortar este tramo de camino y llegar a nuestro destino antes del minuto con 50 segundos y bien amigos hemos llegado al final de otro vídeo recuerda que si este contenido te gustó deja tu like suscríbete si no lo estás activa la campanita compártelo con tus amigos yo soy jebus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y muy bien